muy buenos días a todos mi gente bella cómo están hoy les vengo a traer un pequeño tutorial de un problema que tuve hace algunos días qué pasa yo me gusta juego tft lol muy enfermo con este juego increíble pero aparte el problema no nada más se me ejecutaba con el lol se me ejecutaba con cualquier otra cosa cuál era el problema el problema era que cualquier clic que yo hiciese por ejemplo si está en una página web y estaba escribiendo entonces de repente dejaba de escribir porque se quitaba el clic si estaba en el juego que era lo que más me importaba en este momento y estaba a mitad de una partida se salía o sea como que se minimizase pero entonces intentaba entrar y cuando entrabas otra vez y era todo un problema busqué por las redes muchas personas no que puede ser el problema que tenga una ram que no es la adecuada y bueno después conseguí otra información y fue la que me ayudó y es la que vengo a traer si tienes algún problema con ello lo único que tendrás que hacer y si eres fanático del lol a lo mejor está sufriendo por esto es colocar aquí servicios esto funciona para el windows 7 acá clic en servicios te va a ejecutar te harás que abra la pestaña acá para poder ver mejor yo hago así para poder ver mejor y buscarás esto que dice por acá me lo voy a mostrar esto es lo que buscarán servicios de servicio informe de errores de windows clic derecho irán a propiedades aquí donde dice tipo de inicio van a colocar deshabilitado el mío está deshabilitado porque ya lo hice y me funcionó entonces el de usted a lo mejor estará en manual o automático entonces lo dejan deshabilitado le dan a aceptar y listo con esto pude yo resolver el problema y pude ejecutar el lol y no se minimizó puedo decir la palabra como es más pude jugar tranquilo y todas las páginas las cuales ingreso en youtube a mi canal no tuve ni más ningún problema espero le ayude muchísimo este vídeo sé que mucha gente a lo mejor pasa por esto y en los juegos a lo mejor también entonces muchas veces dicen no que la RAM no sirve puede ser la RAM pero hagan esto primero y si no les funciona puede ser un problema mayor pero tengan excelente día mi gente bella y los esperamos en el próximo tutorial o el próximo vídeo informativo lo que sea no se olviden suscribirse al canal darle a la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todos los vídeos suscribete me ayudaría muchísimo suscribiéndote y espero tengan feliz feliz día hasta luego chau